¡No! ¡No! ¡Que ustedes no escucharon este chiste! ¡Porque este sea el chiste! Mira, allá llegó un grupo de delincuentes ¡Vamos! ¡Vamos a la cámara! ¿De gas? ¡No! ¡A la cámara de representantes! ¡No! ¡No! ¡Llévenme al Senado que es más divertido! ¡Suelten a este hombre! Es que no sabe quién es este. Es Hernando Casanova, el mejor comediante de la galaxia. Pero sí él ha trabajado en muchas cosas malas. En su expediente dice que trabajó en una novela malísima. El pasado no perdona. No se atreva usted. El papel que este hombre hizo en esa novela es el mejor papel cómico que se haya hecho en la historia. ¡Suéltelo! Pero no de cualquier manera. Debe ser despedido con todos los honores. Lo nombraremos director de un canal privado de televisión. Observamos el momento en que Hernando Casanova, adalid y ejemplo de la actuación en Chipchombia, es despedido del campo. A partir de hoy Hernando Casanova dirigirá los destinos del canal de la pena capital o el canal de la capital que da pena, tanto el canal como la capital. ¡Suéltelo! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suéltelo!